Mientras se desarrollaba la última sesión virtual del Congreso Nacional, el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, inició la lectura en tercer y último debate de uno de los artículos de la nueva ley electoral, las reformas electorales que tanto se han pedido, en la cual se establecen las funciones y requisitos de los miembros de las mesas electorales. Mientras ello ocurría, los diputados de la oposición, en su mayoría del Partido Libertad y Refundación, manifestaron que no votarían para la aprobación de dichos artículos, viéndose en la obligación los miembros de la Junta Directiva en suspender la aprobación del debate. Y que sin una nueva ley electoral se prepara un fraude. Y hoy, que este tema tiene meses de estar en agenda, hoy vamos a retomar porque nuestra intención del Partido Nacional es entregarle una nueva ley electoral al pueblo hondureño, si es necesario para la primaria y seguro para la elección general. Y estos compañeros que se punean el pecho que quieren la nueva ley electoral, hoy dicen que no acompañen. Lo que quieren es caos, lo que quieren es violencia en las calles. Es que incendio en este país. Yo les llamo a la cordura, a la sensatez, de que tenemos que tener la madurez política y poder trabajar en tomar las decisiones que más les favorezcan al país. Los diputados del Libre son miembros de la Comisión de Dictamen y en la mayoría de los artículos han votado a favor, ya que esta ley es un acuerdo logrado hace unos meses entre las bancadas mayoritarias, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Los parlamentarios de oposición aseguran que solo buscan que cada uno de estos artículos sean discutidos y no sean aprobados a matacaballo, como lo mandan las autoridades del Partido Nacional. Como también usted es un farsante al decir que Libertad y Refundación está en contra de la aprobación de una nueva ley electoral, cuando ha sido Libertad y Refundación el que ha impulsado todas estas reformas electorales. De lo que estamos en contra, señor farsante o diputado farsante, es que quieran aprobar una nueva ley electoral a su medida. De lo que estamos en contra es que hayan disuelto la comisión de dictamen en asuntos electorales y pretendan aprobar a matacaballo una ley sin consenso. De eso estamos en contra, estamos en contra de que ustedes se vuelvan a robar las elecciones. Molestos los diputados de Libre, asegura que son ataques sin fundamentos por parte de los miembros de la bancada del Partido Nacional y que se cumple el dicho donde los patos se le disparan a las escopetas, ya que Libre es el que más ha exigido las reformas electorales. En cuanto a la ley electoral, nos quieren culpar ahora que somos nosotros. No, es que eso a matacaballo no se va a discutir hoy en el último día del año. Han tenido todo un año y la han sacado de agenda totalmente. Ustedes tienen el control de la junta directiva, ustedes agendan lo que les conviene y aprueban lo que les conviene cuando ustedes quieren. En cuanto a la ley electoral, si ustedes tuvieran voluntad, ¿por qué razón no sometemos de inmediato ahorita la aprobación de la segunda vuelta y el voto electrónico para demostrar voluntad como realmente ustedes dicen tenerla? Y en cuanto a, es mentira lo que están refiriendo en cuanto a que no aprobamos, a que nosotros hemos estado en contra de la vacuna, en contra del COVID, a favor del pueblo hondureño. Claro que hemos estado a favor, lo que hemos estado pidiendo es transparencia, que no sigan robando, se está robando la salud del pueblo. Los fondos para las elecciones primarias y generales ya fueron aprobados por los diputados y rondan entre 1.776 millones de lempiras. Con las imágenes de Manuel Rojas y la edición de París Barahona, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.